Venga chicos, vamos a terminar aquí. Vamos a terminar aquí, me refiero a... Esta área. Ay, más monitos. Squick, squick. Parece un programa tipo ratón, ok. Moncho, moncho, un programa tipo... Conejo. Y un programa tipo tortuga. Entonces un programa... Ok. Tipo ratón. Digo, tipo conejo. Parece muy solitario. Entonces tengo que conseguir el programa tipo conejo. Eso. Moncho, moncho. Ok. Venga pa' acá. Venga, zapaca. El virus rabi se hizo tan feliz que explotó. ¡Qué porquería! Soy tan feliz que explotó. 600 zenys. Carga más uno. Ahora, ya tengo un bug puesto. Realmente no es tan necesario. No importa. El mismo error va a seguir ocurriendo y no me interesa. Necesito el style change. El bug style change. Que seguramente va a ser el fire hit style change, tal vez. Ok, aquí hemos program... Más. Ándale, ándale. ¡Gedeón! ¡Reparación! A ver, no me está yendo mal. No, está muy bien, de hecho. ¡Ja, ja, ya se me ha rápido! ¡Au! A ver. ¿Qué tipo de espadas tengo? Creo que no. Longsword L. Whitesword L. No tengo nada de G. Sí. Me falta una Whitesword L. No, no tengo. Lástima, Margarito. Coco, 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 Coco. ¿Coco? Parece que es un programa tipo Coco. ¿Qué? Un programa tipo Arroz. Estos Pokémon raros que... Banana, 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 banana. Un programa tipo Banana. Bang, bang, crack. Parece un programa tipo Nuez. Ok. Uh, uh, uh. Parece un Gorilla. Tal vez está hambriento. Necesito el programa tipo Banana. Véngase para acá. Programa tipo Banana. Banana, banana, banana. El virus Gorilla ampliadamente agarra... Se come el programa de Banana. Y explota de comer demasiado. ¿Qué onda con la gente? Con la gente. Con las cosas explotando aquí. Michael Bay dirigió esta parte del juego, seguramente. ¿Esto qué? Boing, boing. Un programa tipo Bola. Pelota. Splash, splash. Parece un programa tipo... Ay, no me acuerdo. Es un animal. Ur, ur, ur. Un programa tipo... Poca. León marino. No sé. ¿Hay diferencias? ¿Hay diferencias del león marino y Poca? Pero las olvidé. Ok. Uh, uh. Un león marino con un virus bloqueando. Parece algo aburrido. Necesito un programa tipo... Pelota. ¿Qué león? Crack. ¿Qué león? ¿Qué león? Prepare. Ejejeje. Spar infeliz. Oigan, está muy chido esta estrategia, ¿eh? Ahí está. Tengo un chip de ratón. Es buen chip. Vamos a ponerlo, porque realmente me estoy quedando sin muchas opciones. Ahí está. Después lo equilibro un poquito mejor. Lo equilibro un poquito mejor. Programa tipo... Bola. Bounce, bounce. El león marino está jugando con el programa tipo bola. Y jugó tan duro que explotó. Qué vida tan miserable. Mira el servidor. Parece que tenemos que detener a Suki, bro. ¿Ok? ¿Y tú qué dices? Un virus almeja está bloqueando el camino. Un virus almeja. ¿Qué? Creo que no creo que sea este. Creo que debe ser este. Un programa tipo león marino. No sé por qué. ¿Qué onda? ¿Te late? No. Ok. Pues obviamente el programa tipo bola, no. No sé cómo va a ayudar este. Otter. Es una... Es un animal. No me acuerdo cómo se llama. ¡Splash crack! Oh. La ostra fue para estar... Ok. Explotó. Y explotó otra vez. Ok. Amputador de zoológico parte 3. ¿Qué es? ¿Qué tú qué eres? ¡Crick! Un árbol. Un árbol gigante está bloqueando el camino. No se moverá ni siquiera un centímetro. ¿Tú qué dices? ¡Cata, cata, 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 cata! Un especie de bicho. ¿No? No sé por qué me serviría. ¡Chomp, chomp, chomp! Ah, ok. Un virus. Un programa tipo castor. Voy a llevar el programa tipo castor. Recobré 30. Este ni me la pienso. Va directo al folder. Ahí están los recoveries. Este es comodín. Así que realmente... Mejor ponerlo ahí. Se llaman salvajes. Pero yo les digo comodín. ¡Chomp, chomp, chomp, chomp! El gran virus árbol fue... Mordisqueado... Por el virus... Por el programa de castor. ¡Y explotó! Ok. Aquí hay algo. 800 zenis. ¿Hay algo aquí arriba? ¡Sí! Cañón C. Cañón C. Cañón C. Ya tenía uno. Ahí está. A, B. Ay, caray. Si tuviera dos de cada uno estaría muy bien. Pero no. Ahorita no me sirve de nada. Disculpen si es enfadoso que use esto, chicos. Más enfadoso para mí. Pero es bien necesario para conseguir el style change que les quiero mostrar. Me encanta que es como un clip de... Para ropa, ¿saben? Ok. ¿En qué estaba? ¡Mierda! Ok. Ok. Aquí hay algo. Mega Man. Sneak. Sneak run. Eso es para que no me detecte ningún virus. Pero ahorita es justamente todo lo contrario. Quiero que me detecten virus. Y qué bestia soy, pero bueno. Ni modo. Si lo activo el Gedeon, ahorita lo único que voy a hacer va a ser condenarme yo solo. Ah, no es increíble. No disparó. Clips de ropa. A ver si lo doy. 150 miserables cenis. Ok. Roll, roll, roll. Parece un programa tipo llanta. Un programa tipo carne cruda. Un programa tipo bambú. Y un programa tipo cepillo de dientes. Cattail Weeds. Para volar. No inventen. Grrrr. Dos pandas como virus están bloqueando el camino. Uno de ellos parece hambriento y el otro parece aburrido. Ok. Necesito el programa tipo... Bambú. Esto no tiene sentido. ¿Cómo no? Luce hambriento. ¿Será el programa tipo carne... Carne cruda? Los pandas no comen carne... Bueno, no sé. ¿Puedes? Ah, entiendo. Tengo que llevar a dos. Ok. Ok. Un programa tipo bambú. Y el otro parece aburrido. No, no sé. No. ¿Qué tal tú? Programa tipo llanta y programa tipo... ¿Qué es esto? Panda virus comió el programa de bambú. Y comió tanto que explotó. El panda número... El virus panda número dos. Está jugando con el programa de llanta. Y jugó tanto que explotó. No puedo creerlo. No hay nada por acá. No. Caray. Esos son nuevos. Vean. Virus. Me recuerda tanto a... Una de mis series favoritas era... Metabots. Me recuerda a... A Metabee. Hay como... ¿Cuál es su patrón de movimiento? Ok. Se mueven siempre hacia adelante. No. No. Se mueven conforme yo avanzo. ¡Ah! Como que muy machos. ¡Órale pues! ¡Te va a matar la propia gravedad! Pues no. ¿Dónde voy? Ahí lo ve. Voy por acá. Voy por arriba. Voy por abajo. ¿Qué onda? ¿Tú qué? Programa tipo serpiente. Quítate. ¡Quick, quick, quick! Un mongú... Un virus mongú. Está bloqueando el camino. Parece que está buscando para un rival para pelear. Mongú. No. Eso no lo leí en ningún momento. Es un mongú. Un programa tipo almeja. Ok. No. No sé qué haría. Quiero ese virus. Venga. Acércate. No, no. Ahí no. Ahí no. Acércate. Arriba, arriba, arriba. ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Quédate ahí! ¡Ahí está! Espada bambú. ¡Pero check-in! Download. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca más. ¡Ahí está! La desperdicié. Esperar. ¿Me tapará eso? No. No me tapó. Es para que me dieran su virus. ¿Aquello? ¿Qué era este? Un programa tipo cobra. ¿Y qué eres? Un programa tipo octopus. Verde. ¿Qué será aquí? Un rival. A ver, voy a llevarme al... Tipo... ¡No! Pienso que es una especie de serpiente. Tipo cobra. Esperemos a llevarnos este. El monguz virus ha estado peleando contra el programa tipo cobra. Solamente cuando pareció que el monguz virus iba a ganar, la cobra consiguió el... ¿Qué? The upper hand. Y el monguz explotó. Porquería. ¡Yar, yar, yar! ¿Yar, yar, yar, yar vinks? Un heavy yar-like virus blocking the way. Parece un pago insatisfecho. ¡Oh! No te apures. Te voy a hacer sentir satisfecho. Sí. Porque los pulpos están dentro de jarros. En el momento del programa, como virus, el pulpo tipo grama es más grande que el jar of virus y el octopus se empujó tan fuerte que explotó. ¿En qué estaban pensando cuando diseñaron esta parte del juego? Ah, miren. Hay como un pato. ¿Vieron las manchas? Un virus tipo mono. Está madisqueando un peanut. Ok. No, no sé. Otro también aquí. ¡Hey! ¡Cretino, cretino! ¿Eh? ¿Qué tipo de virus es esto? ¿Qué tipo de virus es? Yo sé, es un virus tipo pájaro. Un cotorro. ¿Pero cómo lo podemos remover? Yo qué sé. ¡Es tu chamba, Mega Man! ¿Qué eres? No se está aquí promise. Get on my nerves. ¡Cállate! Ok. No. Un programa tipo mala boca. ¡Gotsman, dale! ¡Gotsman, dale! ¡Gotsman, dale! ¡Gotsman, dale! ¡Gotsman, dale! ¡Gotsman, dale! ¿No les di? Pues si no están muertos, yo creo que no. ¡No es posible! Quédate quieto, infeliz. Perfecto. Aquí hay algo. Customizer Program HP más 100. ¡Cómo no! Vamos a ponerlo. A ver qué tan grande es. A veces es muy grande el programa y efectivamente no la podemos poner. ¿Puedo causar un bug ahora que lo pienso? Vamos a mover este. Creo que ya estoy violando una regla. Ahorita no me importa. Ahí está. Algún tipo de bug, no importa. La idea es que causen un tipo de bug. Ahí está. Shells, sí, shells. Son los pales. Sí, short. Un Tongue Twister Program. Nope. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Así que dije, entonces el programa ellos dijeron. Y yo dije, un programa que no habla tonterías. Tomarlo contigo. ¿Ya me pregó? ¿Este qué es? ¡Ey, creatino, creatino! Un virus tipo. ¡Oh! Tengo una idea del programa tipo que no hables en sentido con el pájaro, ¿no? Ahí está. A ver. Péguenme. Ahí está. Y tú ya moriste. Excelente. Ah, no. Sería mejor un programa que no lo puede imitar. A ver. ¿Qué onda? Seashells by the seashells by the seashells. She sells seashells by the seashells. Ah, el programa tipo pájaro. Se mordió la lengua y explotó. Hay que tener cuidado. Mil maneras de morir. ¿Tú qué dices? Crack, crack, bang, bang. Ok. Chestnut Program. Me lo llevo. ¿Tú qué dices? Crack, crack, brunch. Un peanut. ¿Viste qué haces? Chin. Crack, crack, crack. Crack, crack, bang, bang. The Walnut and the Chestnut Program se distrajeron al mono. Y su festín de not-like program es demasiado para el mono. Él sobrecome y explota tomando todos los programas con él. De esa manera, ahora puedes pasar. ¿What? What a punch of nonsense. Ojalá pudiera hablar en inglés, ¿sabes? Es más fácil. Hammer. Este me sirve para romper las piedras. ¡Oh, oh! Ya salió el siguiente virus. Estoy perdiendo sangre. Estoy perdiendo sangre. Ese es el siguiente virus. Es parte del bug. También puede pasar. Y ese que ya se están presentando más chin. Creo que entre más... Entre más bugs se esté ocasionando, más difícil va a ser. A ver, quiero ver algo. Está activo el programa. Tengo entendido, ¿no? Sí, 260. No sé que me sirve mucho ahorita. Chin, este lugar es gigantesco. Un programa tipo perro. ¿Qué eres? Un programa tipo gato. Bien. Así coperiendo sangre no es posible. ¡Au! Ahorita veo si es de plano mucho lo que voy a... Si este virus se repite en la siguiente batalla... Digo, si este bug se repite en la siguiente batalla, lo voy a quitar. ¡Ahorita sea! ¡Ahorita sea! ¡Ahorita sea! ¡Ahorita sea! ¿Y tú qué eres? ¡Bruh! Un programa tipo león. ¡Bruh! Un programa tipo tigre. ¿Y tú qué eres? ¡Cao, cao! Un programa tipo... Vicente. Es un... Es un pájaro. ¡Babam! Un programa tipo oveja. ¡Oh! ¡Bah! ¿Qué dicen? Gato, león. Wolf, lamb. Wolf, fox. Ok, ok, ok. Parece que algo para completar su set. Cat, lion. No sé. Tigre. Wolf, lamb. Ok. Wolf, fox. ¡No está fregando, joven! Si se está repitiendo el bug, voy a cambiarlo ahorita. Si no, voy a empezar a perder muchísima vida. Chin. Ok. Voy a cambiarlo de una vez. Voy a quitar... Removerlo. Voy a mover este. No, este está bien ahí. Y este ahí. Sí, realmente ahorita me está causando muchos problemas que perdiera vida. Como quien dice, está bien el... O sea, que me haga buggeado el buster, pero el otro no. Programa ok. Por los lobos. Es para los lobos. Salía uno por aquí. Tipo león. ¿Y qué es este? Tipo tigre. ¿Esto era aquí? Programa tipo oveja. Aquí está. Creo que los tengo todos. Ok. Los tres. Los tres completos. Los tres virus explotaron. ¡Qué porquería! Ahora, tengo entendido que aquí ya sigue la batalla con el jefe. Sí. Voy a estar completo. O lo más completo que pueda. Sí, ahí está. Beastman. ¿Ese es un virus? No, parece más bien... No parece como uno. Parece un navi. ¡Oh, sí que me has encontrado! Estaba esperando que te acercares más para destruirte con mis garras. Pero supongo que soy más... Eres más inteligente de lo que pareces. Nunca me engañ... Nunca engañaste en el battle como nosotros. ¡Oh, qué lindo! Pero odio a los humanos ruidosos. Que parecen humanos. Siempre eres tan arrogante. Siempre mirando abajo a nosotros. Beastman. Suficiente charla. Apúrate y derrótalo. ¿Cómo puedes llamarte un guardaos zoológicos? Si aún no haces esto. No soy ningún guardaos zoológico. Soy un miembro de World Tree, estúpido. ¿No entiendes? ¿World Tree? Pero... Pero Wally se supone que está muerto. Willy no muere tan fácil. Él nos ha juntado juntos y construido la nueva World Tree. Pero se siente de eso. Beastman. ¿Me escuchas? Derrota a ese Navi. Y usa estos animales para atrapar a esos niños. No juega rudo, ¿cierto? Muy bien, niño. Ahora de llamar a la naturaleza a tu tumba. Ok. Venga. Ok. Aún estoy buggeado. Pero creo que él no altera el panel. A ver cómo se comporta. Ok. Ya veo cómo se comporta. ¡Ah! Ok. Ya veo que se comporta de una manera muy... Muy, muy fea. Voy a esperar. Voy a esperar un poco. No puedo creerlo. Ahí está. Con eso tenes. ¡Con eso tenes! Eso, sigue rompiendo los panes. Sigue, sigue, sigue. Eso, eso. ¡Excelente! Bien. Bien. Vamos, bien. Vamos, bien. Voy a guardar el programa avanzado para el final. Bien. Pelea, pelea, pelea. No, creo que no le va a funcionar a él este. Ahí está. Uno más, uno más. ¡Oh, wow! ¡Excelente! Malo por mí porque... Pude haberla atacado con... Pude haber usado el recovery. Ah, bien. Les hace como un counter. ¡Uy! Ok. Con esto debería ser suficiente. ¡Muerto! ¡Muerto, bitch! Ese tonto. Perdón, una batalla por intentar mostrarse. Tú eres el operador. ¿Por qué gulpas al navi? Ahí. No puedes controlar a los animales ya. Ups. Tengo que correr. Bueno, al menos tengo el segundo Tetra Cose. Willy estará feliz. Tiempo de correr. Espera. ¿Estás en serio acerca de Willy estar con vida? Malita sea. Cortó la conexión. Podemos preocuparnos por el World Tree después. Chichau viene primero. Es cierto. Vamos a checar en todo el mundo. ¡Chichau! ¡Cuack! ¿Cuack? ¿Ah? ¡Estoy cayendo! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ah, ¿te cae? ¡Hermano mayor! ¡Me salvaste! Creo que aquí es donde se restaura su... ...su amistad, por así decirlo. ¡Je! No, tienes que agres... No. Tienes que agresar al Netball número uno. ¡Allí! ¿Ah? Pero tú eres el amistadero número uno. No, Chichau. Dex está bien. Supongo que te da una lan. Oh, estoy tan feliz de que Chichau esté bien. Sí. Y creo que voy a llorar. ¡Je! 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 ¿Qué? ¿Chichau regresó? ¿Se fue a la Netopía? Sí. También me estoy sorprendido. ¿Así que también te vas? No. No se preocupen. Alguien tiene que quedarse para ser el jefe de ACDC. O desexcepcionar a Chichau a mi padre, de cualquier manera. Bueno, no dejes que yo te mantenga aquí. Así que, ¿qué pasó con Chichau? Eh, se enfermó. Extrañaba casa. Y quería regresar a Netopía. Quería regresar a Netopía ayer. Siento por todo el problema que causé, chicos. Por favor, acepten mis disculpas. Ah, no fue nada. Sí, supongo que eso fue muy lindo. La manera en que ustedes dos son tan unidos. ¿En serio? Supongo que sí lo somos. Me siento tan feliz. Me siento tan bien ahora. Como si pudiera tomar a Walltree solo. Tal vez deberías interpretar a ustedes el primer... El primer Netballer 1, ¿cierto? ¿No? Los conseguí después. Un poco. ¿Qué te apane por eso? Y todos ríen. Ríen conmigo. Ok. Willy. Claro. Qué egocéntrico para tener estatuas de él ahí. Ya han empezado a destruir a dos de mis navis. A Tetra-Parela. Y a tu pequeño Navi también. Bueno, al menos tenemos el segundo Tetra-Cold ahora. Solo dos más antes de que al fin pueda iniciar. El Ciber Head-On. Un viejito cito, Capito. Y esta vez, estoy listo para todo. Mientras que él esté a mi lado, Mega Man nunca puede detenerme. Jajajajajajaja. Viernes. Un mes después del zoológico, el incidenciente del zoológico. Compresión se refiere al acto de empaquetar una gran cantidad de data utilizando el poder de un programa. Ok. Hacer pequeña una data quiere decir enviar y salvarla para más información. Salva rápidamente, procesa mucha información de data diariamente usando la compresión. ¿Puede Mega Man ser comprimido también? Son pocos de que podría ser, pero requeriría algún procesado especial y no sería nada fácil. Oh, hombre. Deciría que fuera tan fácil. Entonces, cuando me diga que tengo que hacer tarea, podría hacerlo pequeñito al tamaño de un frijol. ¡Lan! ¿Pasí en quién presa...? Just who you would shrink to have been a kin, ok. ¡No sabía! Sabía que te sentías cerca de mí por esa manera. ¡Bien! ¡Ve, adelante! ¡Despiérdate a ti mismo en la mañana! ¡Ve cuánto me importa! Estaba bromeando Mega Man. Nunca haría eso. ¿En serio? Te prometo, por favor. Vamos, despiértame mañana, ok. Oh, está bien. Muy bien, entonces. Es solo por el día de hoy. Solo porque mañana es sábado. No quiere decir que no deberán hacer su tarea. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego, señorita Mari! ¡Al fin! No es cuál es la mañana. ¿Qué debemos hacer? No sé. Vamos a ver lo que todo el mundo va a hacer. Y yo sé qué voy a hacer, chicos. Voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Por favor, siempre, como les digo, comenten, suscríbanse. Y compártan con sus favoritos. Y aún eso que al crecer, a crecer en el canal de la papita. Ponen sus likes, lo que sea que es necesario. Voy a tratar de conseguir el chip, obviamente. Los dos programas avanzados. Hasta ahorita voy muy bien. A ver cuál consigo primero. Creo que voy a conseguir primero el Ground Style. Por cronológicamente hablando. Pero pues, a ver qué pasa, chicos. Venga, y habiendo dicho eso, los quiero, los aprecio. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta luego. Bye. Bye. Chao. 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 Gracias.